Otro check in un nuevo video de FC24 Y oh, entrando en pantalla, estamos aquí porque vengo a traeros información bastante fresca, ¿vale? Vengo a traeros cuál será el nuevo equipo 2 del evento Road to the Knockouts Ya sabéis que ahora mismo estamos con el evento de las Champions de Road to the Knockouts Pues mañana continuará el evento pero con nuevos jugadores en sobres Así que vengo a traeros cuáles son estos jugadores, ¿vale? Y también vengo a comentaros, ni más ni menos, cuál es el próximo Player of the Month de la Liga Que saldrá en SBC, será Bellingham, quién será, ¿vale? Así que bueno, vengo a traeros eso Y por supuesto también vengo a traeros cuál es el Player of the Month de la R-Device Que también se ha confirmado y voy a deciros pues cuáles, ¿vale? Así que bueno, antes de empezar deciros que os acabo de subir al canal un vídeo En el que os enseño cómo conseguir 5 sobres bastante chatados, completamente gratis Para mañana, para el evento Road to the Knockouts Así que pasaros por el canal para verlo Deciros también que si te suscribes al canal con la campanita activada ahora mismo Mañana te va a tocar la mejor carta del evento Que va a ser Lewandowski, si no te suscribes no te va a tocar nada Y aparte eres francés Y por último comentaros que en la descripción del vídeo tenéis todas mis redes sociales Seguidme sobre todo por TikTok y por aquí por YouTube Que es donde más activo estoy últimamente Así que nada, dicho esto Vamos ya con el SBC, ¿vale? El SBC no, perdón, bueno Con las noticias y todo lo filtrado, ¿vale? Lo primero, vamos a ver los Player of the Month Tanto de la Liga como del Area de Vice ¿Quiénes serán? Pues bueno, el del Area de Vice Sinceramente no lo conocía Empezó a conocer ayer a este jugador, siendo sinceros Porque habló diciendo que quería jugar en el Real Madrid No sé qué, es un jugador mexicano que parece que lleva muchos goles Y es este Jiménez que tenéis en la izquierda ¿Vale? Y bueno, ya sin crearos más hype Lo veis a la derecha El Player of the Month, el jugador del mes de la Liga Santander Es Cubo Sí, Cubo A ver, realmente me molesta un poco Porque no sale Bellingham Y querría haber tenido un SBC de Bellingham Y poder tenerlo en el FIFA Me molesta un poco también Como fan del Madrid y de Bellingham Pero sinceramente Cubo está a un nivel brutal Y Bellingham Uno de los partidos de septiembre No los ha jugado, ¿vale? Porque con las palmas no jugó Bellingham Y otro de los partidos que fue El de... El del Atlético de Madrid Lo perdió el Madrid Y Bellingham no marcó gol Ni dio asistencia, ¿vale? Entonces, dos de los cuatro partidos O cinco o seis No sé cuántos han jugado en octubre en la Liga Dos de ellos Bellingham no ha aparecido Uno porque no lo jugó directamente Jugó cero minutos Porque estaba haciendo el Madrid rotaciones Y el otro partido Pues como perdieron el derbi Bellingham tampoco hizo mucho, ¿vale? Entonces, pues bueno Creo que Cubo sí que ha jugado muy bien en todos De hecho, el último partido de Liga Fue el derbi vasco Y ganaron 3-0, ¿vale? Que es algo bastante loco Marcó Cubo Hizo su celebración esa rara De perrear, ¿vale? Ya supongo que lo habréis visto Si no buscarlo Celebración Cubo Versus Athletic Club Así que bueno Realmente se merece la carta Como digo, me molesta un poco Porque para el FIFA Y también por la vida real Me hubiera gustado más Que lo ganara Bellingham Pero creo que Cubo se lo merece Siendo realistas Siendo objetivos Y siendo justos, ¿vale? Así que bueno Ese es el play de Ordemont Que vamos a tener ¿Cuándo salen, Derki? Pues probablemente a lo largo De la semana que viene Vayan saliendo O puede que este fin de semana Sábado o domingo Salga alguno de los dos, ¿vale? Así que bueno Esos son los play de Ordemont Que tenemos confirmados Sobre el play de Ordemont De la Serie A Que también entiendo Que habrá gente preguntándoselo Todavía no ha salido, ¿vale? Ha salido la votación Eso sí, se puede votar ya Y será Berardi, Chiesa, Colpani, Di Lorenzo, Rafa Leao O el Torito Martínez, ¿vale? La verdad que me molaría bastante Que saliera Chiesa, Di Lorenzo, Rafa Leao O el Torito Martínez Berardi y Colpani Me importan un poco menos, la verdad Pero los otros cuatro Sí que molarían bastante, ¿vale? Eso sobre el play de Ordemont De la Serie A Y sobre el play de Ordemont De la Premier League Que también os interesará Ha salido la votación Se puede votar a Julián Álvarez A Bowen A Pedro Neto A Salah Huminson Tripié Y Watkins Yo creo que va a ganar Song, ¿vale? Porque no sé si había marcado Seis o siete goles en septiembre, ¿vale? Lo ha hecho muy bien Así que Huminson Yo creo que es el que va a ganar Y va a tener una carta brutal Y va a molar mucho A mí personalmente Me gustaría más que ganar a Julián Porque tendría una carta Un poco más asequible en precio Y que sería muy buena Cosa que Huminson Va a ser carísimo, ¿vale? Pero bueno Seguramente gane Song El player de Ordemont De la Premier League, ¿vale? Tampoco hay que ser Un loco para saberlo, ¿vale? Y bueno Sobre el equipo de mañana De los Road to the Knockouts El equipo 2 de los Road to the Knockouts Por aquí lo tenemos, ¿vale? Voy a quitar la cámara Para comentarlo bien Tenemos a Kuzbert Malard Y Bacha Que son las tres chicas, ¿vale? De la UEFA Women's Champions League, ¿vale? Así que bueno Esas son las cartas Luego tenemos de la Conference League A Martey Claysey Jonathan David Diego Carlos Mario Otze ¿Vale? Esas serían las cartas De la Conference League De la Europa League Tenemos a Ciso Co A Piero Incapié A Héctor Bellerín Joao Pedro Klaus Aguar Berwin Matich Aquí ya hay cartas interesantes, ¿eh? Bellerín, Incapié Joao Pedro Klaus, Aguar Son cartas muy interesantes Y Berwin también Y de la Champions League Tenemos a Serginho Dest Que puede ser una carta interesante Pedro Tenemos a Darmian Al Fideo Di María Que va a ser muy buena carta El Coco Acuña Que bueno, pues Poca media, la verdad Tenemos a Pepe Tenemos a Lukita Modric Que suponiendo que el Madrid Va a pasar de fase de grupos Y ganar otro partido Subirá bastante de media Y será muy buena carta Usman Dembele Que será el más caro del evento Por supuesto Y Robert Lewandowski ¿Vale? Que justo ayer se lesionó Pero bueno Va a tener su carta Y subirá de media seguramente Porque el Barça Llegará a octavos este año Supongo, ¿vale? Así que bueno Se va a quedar una carta Muy interesante de Lewandowski Pero bueno El mejor es Dembele Así que chicos Ponedme en los comentarios Que opináis del equipo 2 De los Road to the Knockouts Dejad vuestros suples Suscribiros Y nos vemos En la próxima Adiós